No hay canciones que pueden salvar mi vida Estoy agradecida contigo La medianoche llega Y sigo sin dormir Ese inaudito, este silencio, este cósmico pensar Bailo al ritmo de mis taquicardias y mis vientos mueven las aguas Acuático lecho del sol Provoco fuego y aguanto el mar Disfruto el sol y sigo danzando Humo enterrado en silencio Espero tu llegada en la ventana de mi tierra Apapacho tu alma con caricias llenas de medicina Porque medicina soy Y sanación me das Yo soy tu otro tú Tú eres mi otro yo Cantemos y soñemos El útero portal de mi cuerpo atrae nuevas visiones Profética sangre de Diosa Amar eternamente a los seres que habitan en mí Pensamientos con olor a salio Yo sé Yo entiendo Si me amo te amo Y sé que si te amo me amo Puede ser Será tal vez el pesar que escondo O tal vez mi infinita sed de amar De crear De bailar De imaginar De soñar Pero todo termina Con ilusiones Ilusiones de musgo De tierra De cielo De sol De luna Enterrada en mí Corre por mis venas Esta sangre de Diosa Y sigo caminando Y sigo viajando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!